. Si me angabate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, puedes pariar al policito que tipo suena, si me angabate una pinta nueva, y andes loquera, tiene tu cartera llena Tiene tu cartera llena Lo de party a la policía con tu man, soy el final de la telenovela ella me quiere ver no importa cómo sea No importa donde sea, me llamo Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, ponmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Oriuela. La calle prendía, prendía, prendía. Contato. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Un de Anos Feliz! ¡Un de Anos Feliz! ¡Y siquiera! ¡Un de Anos Feliz! ¡Vosotros! ¡Un de Anos Feliz! ¡Un de Anos Feliz! ¡Y lo decimos de la vida que nos existe! ¡Un de Anos Feliz! ¡Desde el día que nos existe! ¡Así lo siempre será! ¡Una bicha para el coro! ¡Tienes a Feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vamos a celebrar! ¡Unidos a tu familia! ¡Unidos a tu familia! ¡Y todos estamos fuertes! ¡Suscríbete! ¡Venos Feliz! ¡Aplausos! ¡Unidos a tu familia! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la mujeres! ¡Cuidado! ¡Aplausos para la mujeres! ¡Felazo! 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 Ahora decimos que en la suerte ¡Ven a la suerte! ¡Ven a la suerte! ¡Ven a la suerte! ¡Ven a la suerte!